Estamos aquí en el Cambalache, que para nosotros es un encuentro de podcast para hablar de la humanidad, de la filosofía... ¿Por qué hablar de esto si no tiene importancia y de repente tiene una importancia de puta madre? Estamos acá en Cambalache. Algo tenés que cambiar. Hijo de puta, tenés que cambiar algo en la medida en que uno sabe que algo no lo está haciendo bien y... ¿Qué estás haciendo, boludo? Es que con tus lentes veo bastante mejor mi reloj. ¿Vas a necesitar lentes? Sí, claro, los tengo en la mochila por ahí. ¿Cómo se dice? ¿Balón de gas o galón? Balón de gas. ¿Estás seguro? Balón de gas. Hay algo que no sabemos si se dice balón de gas o galón de gas. Balón es una forma, galón es una unidad de medida. ¿Pero por qué balón si no tiene forma de balón? Porque antes la tenía. El galón. Antes el balón de gas era una cosa así redonda, chiquitita, de dos kilos. Ah, vos decís que la pelotita esa, esa como antes se parecía a una pelota. Por eso los españoles dicen una bombona de gas. Bombona. Bombona, de bomba. Y un galón son cuatro litros, tres litros, ocho. ¿Qué dice Wikipedia? Aquí dice, galón es para la pintura, balón es para el fútbol, cilindro es para el gas. ¿Te das cuenta, boludo? ¿Qué estás hablando, boludez? Ya. A ver, ya me pedí un galón de gas a ver si te están en cuatro kilos. Un cilindro, yo digo así. ¿Me tiene un cilindro de 15? Un cilindro. Obvio. No se te arruga una hebra de la barba para mentir de manera tan descarada, vos. No lo digas. Es algo que tenemos que empezar a ver, qué hablamos, qué consumimos. Hablaba de eso. ¿Viste que está todo el mundo haciendo detox? Sí. Todos los separados. Perdón, perdón. ¿Detox de qué? A ver. Hay ropa tendida. Entrará que va a llover. ¿Detox de qué? Vamos a ver si hay que separar. El detox. Hay gente que está cambiando. Por eso se llama Hablo del Detox porque este programa se llama Cambalache. Algo tiene que cambiar. Claro, como lo que te intoxica, digamos. Y bueno, y la gente está desintoxicándose, boludo. Está como con ayunos, comiendo otra cosa. Hay mucha gente que lo toma desde no comer, qué sé yo. Y no es el objetivo el adelgazamiento. ¿Eh? Sentirse mejor. Sentirse joven. ¿Vos te sentís un viejo de mierda? No, para nada. No, boludo. Pero ¿te sentís como que te pesa la edad o algo o no? No. ¿Comés bien? No. Comés a los pedos, ¿no? Comés como película gringa, estos detectives que están sentados en el auto. Como el culo. Como bien. ¿Sí? Cuando tengo tiempo. Claro. Está bien. Pero tiene que ver con... Hablábamos de... Hablaba con un amigo que se está tomando hace nueve días que toma jugo. Se puso verde el boludo. Yo vi ese documental. ¿Qué documental? Volvete a un amigo. Hay un documental que dice detox del jugo. En lugar de comerte un kilo de tomates, verduras, lo exprimiste sin jugo. Y el mismo documental dice... Ojo, porque los primeros cinco días son sueño y diarrea. No, y después debe ser peor. Porque tiene que ver no con lo que te provoca en el cuerpo, sino lo que vos querés lograr. ¿Qué es lo que...? Y ahí es donde aparece el aceleramiento. No hay tiempo para estar acá. Estamos en un café. ¿Vamos a tomar mate? Vamos. ¿Tenemos tiempo para hablar? Tenemos tiempo. ¿Estás apurado? Sí, pero no importa. Nos olvidamos de pasar por el club, vamos al psicólogo, al psiquiatra, tomamos pastillas, pero no vamos al café a conversar con un amigo. Que es bastante más rentable muchas veces. Muchas veces. Y que muchas veces no vas a... Acá vos no te haces el bacán más capo. No. En el café con los amigos uno es quien es. Todos saben quién sos. Y a nadie tenés que venderle nada. Totalmente. Es difícil esto, porque estamos todo el rato careteando. Es como... Hay muchas caretas desde donde vengo, de qué como... Hay muchas cosas que... Hola. ¿Cómo están? Pero también una careta que tiene que ver con que... Ah, acá está. Yo me la banco. Dale, vení nomás. Llega a tu casa y decís, ¿dónde están mis pastillas para dormir? Porque no puedo. Porque todos tenemos un ayudín que te levanta. El amor, la historia, el trabajo, el éxito, la pastillita, la marihuana. El trango con los amigos, la hierba. Yo estuve en Canadá. Ahora vas y le compras, dame marihuana. Y yo digo, sería bárbaro que esa historia... No pague impuestos. Acá no pague impuestos. La gente consume. Editen eso, porque eso no puede ser. En Chile lo bueno sería que se vendiera, pagar impuestos. Porque si decís que no pague impuestos, van a saltar todo a decir que eres un anarco o algo por el estilo. No, no, no. Lo que quiero es que sería bárbaro, como en Canadá, que vos pagás, pagás con tarjetas, pagás un impuesto, de eso. Y esa historia se usa en educación, en salud, y no darle vuelta a la cara como que eso no se hace. El doble careteo. Dos mil kilómetros al este, compadre. Uruguay. Lo hablábamos con los canadenses. Uruguay, el primer país en el mundo. No, porque está Holanda. Sí. Pero en América. Pero en América. Antes que Canadá fue. Sí. Que entra... Ahora Estados Unidos lo está haciendo, ¿eh? Claro, pero pelotudo, pero sí. Tiene que ver... Porque sos boludo. Te van a poner a vender un boludo adentro, ahí afuera. Y nadie paga impuesto, y esa plata dónde va, y la gente lo va a hacer igual, y acá está. Lo que sí es que empiezan a aparecer semillas. ¿Viste? Como de... A mí me pasó con... Y no sé qué tienen, boludo. Es como una vacuna. ¿Qué le pusieron a esa semilla para que...? ¿Entendés? Vos empezás a pensar, boludeces, que por ahí... AK-47. ¿Qué tiene que ver el nombre de un arma con la droga más pacifista que hay en el mundo? Me empezó a dar miedo. Yo me acuerdo de la chilombiana que tenía que ver con algo... Era semilla colombiana cultivada en Chile. Claro. Y hasta ahí llegó uno, digamos. Y hasta ahí llegamos. Claro. Entonces, desde ese lugar, también, uno no va a parar de consumir cosas. Y está bueno que el límite de las cosas. Claro. ¿Y qué consumís, boludo? Sí, claro. O sea, lo mismo con el tomate. ¿Qué sé yo? O la palta. Tenés tomate en tu casa, ¿no? ¿Eh? Tenés tomate en tu casa. Paula, mi mujer tiene una huerta que se llama Huerta del Cachafás también. Huerta del Cachafás. Está lagante. Está lagante. Se vende. Visite la página acá. Te vende la papa, te vende la cebolla. Es una verdurería en terreno, donde la gente va y saca cosecha. Orgánica. Sí. Agroecológica, se dice. ¿Agro? Sí. Agroecológica. Cuando es orgánica, te necesita un certificado, creo que va a entender. Y tiene que ver con... Sí. Y no le echa ahí pesticidas porque hay ciertos bichos que se comen así. No. Le echa pis, qué sé yo, cenizas. No voy a comprar eso. Pero se hacen ciertas cosas que son naturales, que tenían que ver con cenizas y tapos. No, y hay bichos que se comen otros bichos. Y claro. ¿Para qué va a estar haciendo químicos que le matan todo a la planta? Bueno, y tiene que ver con eso, como, ¿por qué la gente quiere cambiar? ¿A dónde va con ese cambio? Me encanta cuando es en el cuerpo, pero cuando no genera un estrés psicológico de puta madre. Y tenemos una invitada para ello. Tenemos una invitada. ¿Le vas a dar mate también? ¿Eh? ¿Le vas a dar mate? Se tomó un café horrible que hice yo. Y el mate nos va por el mismo león. Mirá. Prometo, prometo traer un mate de verdad para la próxima vez. Pero pareces municipal. No te criticas y no te mueves. Estás mirando como otro va a ser en el agujero. Vamos a invitar a Camila. Vamos a invitar a Dios. Vamos. Vamos, Camila. Ah, este espacio. Bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias. Aquí en el campalache. Con la Rafa. Y... Igualmente, Chiquillo. Muchas gracias por la invitación. ¿Está bueno el mate? Está bueno el mate. ¿Está bueno? ¿Tomás mate tú? ¿Verdad? ¿Tomás mate? Poco. Sí, no tomé. No. Tomé todo. Ya me tomé el café, entonces. No, no, no. No, pero agradece al cafecito. Gracias. ¿Te lo preparé a él? Sí. Creo. ¿Sabes qué pasa? Que tiene un problema porque los uruguayos son así como que lo preparan mejor el mate y el ritual. Es como harta rivalidad entre argentino y uruguayo. Para ellos. No sabían que argentino y uruguayo. Hace poco me enteré. No tengo ninguna idea de qué rivalidad puede existir entre un muerto y uruguayo. Pero no se importa para nada. Pero es parte de... Somos gente que se toma la risa esas cosas. Es parte de este folclore. Claro. Está caliente. Sí, así veo. Begoña. Está caliente. Ojo. Cami, qué lindo tenerte acá. Porque estábamos hablando y tenía que ver un poco con esto que enganchamos con el Rafa. Maestro. Hola. De que hay muchos seres humanos que estamos en esta época de cambio. Y como que, no sé si era el acto consumo de que hay que generar tanta productividad de cosas. Pero hay algo que si uno sigue el vuelo de la naturaleza, cuando cultivas algo, el tiempo es el tiempo que necesita un producto para crecer. Y ahí se ve en tu trabajo. Sí, totalmente. Bueno, yo soy biotecnóloga en agroalimentos. Entonces me especializo en todo lo que es la agricultura, la biotecnología vegetal y todo lo que son cultivos de diferentes tipos de vegetales. Pero no solo cultivar alimentos, sino cómo podemos tomar moléculas que son beneficiosas para la salud a través de las plantas. Que eso es todo un tema. Toma. 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 ¿Y cómo haces con la plantita? ¿Qué le haces? Es que las plantas en verdad son maravillosas porque tienen estas moléculas que así como nos hacen bien en la alimentación, los vegetales, las frutas, las verduras, el comer harto verde, ¿cierto? El juguito detox. Además tienen, todas las plantas tienen moléculas que intervienen en nuestro sistema nervioso, como la cafeína. El mate tiene otra molécula también que hace que... Mateína. Claro, mateína. No, no sé si es mateína. No sé exactamente el nombre de la del mate. Pero que finalmente afecta... No repitas lo que dice el hombre. En nuestro sistema nervioso. Y eso es súper interesante. Y decime una cosa. Por ejemplo, tiene que ver con que lo que menos... Hay como este reconocimiento en el cuerpo, como de... Me como una zanahoria y mi cuerpo lo reconoce y me como un Kellogg's y mi cuerpo no... Que dirige una marca. Pero me como una cosa de esta de mierda así como... Y mi cuerpo le cuesta reconocer ese ADN del alimento, ¿no? Es relativo porque, por ejemplo, nosotros adentro de nuestro organismo somos más bacterias que seres humanos, de hecho. Tenemos más bacterias en nuestro organismo que células humanas. De hecho, una relación de uno cada diez. O sea, por cada célula de tu cuerpo hay diez bacterias dando vueltas. Y esas bacterias finalmente son las que hacen esta como ingeniería de procesar los alimentos. Nosotros si no tuviéramos estas bacterias en nuestro intestino, no podríamos procesar la mayoría de los vegetales. Entonces, por ejemplo, tomando tu pregunta, lo que pasa con muchos niños y niñas que tienen alergias alimenticias o que de repente no pueden procesar la lactosa, se ha asociado a que no tienen estas bacterias y por eso no pueden consumir ciertos alimentos. Entonces, va súper de la mano el tipo de alimento que podamos comer. Obviamente, siempre es recomendable vegetales, frutas, verduras. Pero hay ciertos alimentos que nos pueden hacer mal y generar daño a la salud finalmente, a largo plazo. O sea, que esta cosa de hecho que soy un neurótico de mierda, que no toco nada porque tiene bacterias. Yo soy así, lo pasé pesido. Pero pierdo el tiempo al pedo, ¿no? Mi médico siempre me dice, dejá de perder el tiempo, boludo, no importa. O sea, que da lo mismo esos tres segundos que se caen al piso o algo. Sí, o sea, esa regla, en verdad... Hay dos lugares... Pero él hacía eso de niño y mirá cómo quedó. Hay tres lugares que tienen una flora bacteriana impresionante. Con tu intestino, tus dientes y debajo de tus uñas. Hay otros más, pero no los vamos a mencionar. Para que... Claro, hay lugar en que mejor no hablar de cierto. No, para nada. Sí, bueno, hay una cosa con... Yo tuve un restaurante mucho tiempo y lo que sucede en un restaurante y lo que muchas veces pienso es que... No te rasques, vosotros. No me estoy rasgando el culo, me estoy acomodando. Imagínate que no hagas. Estamos en el café con el amigo. Hay una mezcla más o menos. No hagas eso. No, hablando de restaurante, me mate, por favor. Bueno, eso pasa mucho en los lugares donde uno va a comer. Sí, claro. El tema de la manipulación de alimentos, ¿viste? Sí, es tremendo. Y sobre todo en lugar, en ciertas comidas que tienen que ver con... Por eso hay una locura en Argentina, partió yo creo hace mucho, que era la vaca loca, ¿no? Y que yo creo que el Turco Méndez, este loco, se ahorró una guita de vacunar. Estoy hablando... ¿Qué Turco Méndez? El expresidente, el Patricio. Decimos Méndez porque era para ser. Entonces, ¿tabes de quién está hablando, no? No. No. De un presidente argentino... Ya. Que para pronunciar su nombre hay que... Tocarse un huevo. Tocarse un huevo. Menem, Menem. Ya, ya, ya. ¿Te acuerdas? Entendí todo, sí. No me acuerdo el nombre. En Argentina tocó, se agarraba. Y las miras se agarraban en la tienda. Siempre que... Es como una cábala. Sí. Como que sale del espejo si uno no lo hace o algo así. En ese momento, ¿viste? Claro. Ahora es peor. Ahora no sé. Pero no nos arriesguemos. Es como invocar al demonio. Bueno, mirá, pasó algo. Porque ese loco, en ese momento, se ahorraron en uno de esos gobiernos una guita para vacunar el ganado argentino. Y aparece la fiebre de la vaca loca o algo de esto. Que empiezan a tirar la carne para acá de nuevo. De hecho, el día cantábamos acá que hay un tema de Atahualpa Yupanqui, que es El arriero va. ¿Qué dice? ¿Has escuchado la versión de... No, no. De Atahualpa, ¿no? ¿De quién? La andadora del rock dividido. Bueno, derividido, tremenda. Es un tema que se llama El arriero y que es... El otro día contaba la historia de Atahualpa Yupanqui. Estaba en la calle, en el campo, y pasa un arriero con las vacas. Le dijo, ¡eh, qué buena! La vaquita ganaba, ¿eh? Anda bien, ¿no? Che, no, que van a andar bien. Las penas son de nosotros. Las vaquitas son ajenas. Y el loco arma el tema de que en las... En las arenas bailan los remolinos. ¡Ay, te lo saben! Un tema tremendo que tiene una crítica muy grande con esto. Bueno, la vaca loca, vuelven las vacas todas. La historia es que la gente empieza a cocinar la carne de una manera así como... Matando todos los bichos que tiene adentro. Y muchas veces se cree que cuando ya la carne está así ya no sirve. El alimento cuando está sobre cocinado ya no tiene ninguna proteína, no tiene nada. Entonces, de alguna manera también pasa de que... No hay vacuna contra la vaca loca. Es un... Es un encefalopatía espongiforme bovina. Un prion que les da en la médula. Yo me acuerdo... Porque yo trabajaba en Inter en esos días. No, porque se le dio... Porque no la vacunaron antes. No, se la dio cuando empezaron a meterle hueso de vaca molido en la ración de la carne. Cuando las volvieron caníbales les dio el prion, que es una proteína que se convirtió en algo que te deja el cerebro como una esponfa. Y se llama encefalopatía espongiforme bovina porque antes hubo... Porque después pasó a ser la encefalopatía espongiforme humana. Y por eso se llama el molde de la vaca loca. Porque la vaca loca cuando se le ponía hueco al cerebro empezaba a comportarse como loca y el ser humano se ponía... Yo trabajaba en Inter en esos días. Y es súper heavy lo que tú dices porque el prion ni siquiera es un virus. O sea, no es algo que está vivo. Ni siquiera estamos hablando como lo que pasó en el coronavirus, que fue un virus que empezó a mutar de especie a otra y te infecta. Esto es una molécula, como una proteína. O sea, no es algo que está vivo, pero es capaz de generar ese daño a nivel molecular que genera una enfermedad terrible. ¿Y por qué sabes que en el edificio te metieron latas vacías? Entonces se empezó a formar algo esponjoso. No tenía la resistencia suficiente. Claro. Pero pará. Y esto fue cuando la vaca se transformó en... Caniva, claro. Le estaban dando este alimento que venía desde su propio... Agarrá los restos. Y yo echándole la culpa. ¿A quién? No lo vemos. Casi lo veo. Pero él debe haber tenido la culpa ya. Agarrá siempre tiene la culpa. Perdón, perdón, perdón. Mira, ¿te viste? Esa tácata. Esa tácata. Esa tácata. De la cábala. Pero te das cuenta que tiene que ver. Chivote, muchas veces que le entran hongos a las plantas o algo y que provocan, pueden provocar algo, entonces. Esa planta... Sí. Y bueno y malo. O sea, podemos tomar el ejemplo, por ejemplo, del Botox. El Botox es una proteína botulínica que viene de un hongo que se pone en lo enlatado. Ah, no, no. Yo no le quería tirar el sombrero a nadie. Eso es un ejemplo. Era un ejemplo. Entonces, eso es una aplicación positiva, digamos. O sea, las vacunas igual también se hacen en muchos casos... ¿Qué es positivo? Positivo, bueno. Botox, no. Llamémoslo comercial. Comercial. Para no decir que es bueno o malo. Pero la gente que lo necesita, sí. No, 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 pero voy al hecho de que no es positivo sino la utilización del Botox, sino del Botox usarlo no hace mal. A eso te referís. Claro, en esta industria cosmética, pero antes de su descubrimiento, cuando este hongo empezó a aparecer en lo enlatado, dejó la escoba. También mucha gente se enfermó por esta proteína botulínica que venía de este hongo en lo enlatado. ¿Y qué hacía la H? Te congelaba dentro la... Pasaba lo mismo, te adormecía el músculo. Te paralizan. De paralizar, claro. Ahí empezó a trabajar, te empezó a paralizar los intestinos, pasó. De manera involuntaria la gente empezó como... Bueno, nadie sabía que se estaba enfermando de eso. Porque le quedaba el intestino grueso así, ¿me entendés? Pero de verdad, boludo, se le paralizaba una parte del delgado, ¿me entendés? Una de las teorías de catástrofe, de terrorismo bacteriológico es infectar los tanques de agua con bacteria botulímica. Eso, boludo. Ahí lo escuché. No, y con virus, o sea, honestamente, yo le tengo más miedo a la guerra biológica, al apocalipsis zombie y a que se acabe el agua. Creo que están como en ese orden. Camila, ¿qué te pasa? Camila, ¿estás bien? Hay un santo patrón en Bélgica que es de brujas o de amberes que se fue convertido en santo después de llamar a la población a no tomar agua. Porque el agua en la Edad Media transmitía los... Sí, muchas bacterias y enfermedades. Como lo resolvió en Bélgica llamando a tomar cerveza. Claro. Y por eso, cuando es la procesión de este santo no hay un tipo sobrio en toda la maldita ciudad. ¿Y qué ficha eso? Yo te iba a decir la otra marca la de la que termina en cola te iba a decir eso porque claramente el objetivo de algo así siempre hay un objetivo comercial detrás totalmente porque si no ¿por qué se va a hacer eso? Y de alguna manera nos manejan hacia ese lugar. Sí. Sobre todo en el desarrollo científico que es como esa es como ok, me encanta hacer ciencia me encanta poder trabajar en desarrollar no sé una cura para Alzheimer no lo hago yo pero lo hacen otras científicas y científicos una cura por ejemplo para el Alzheimer ¿A qué? Pero siempre tiene este fin comercial si no no tenés financiamiento como para poder desarrollar eso y un arma de doble estilo finalmente. Pero eso ¿es porque no les importa que haya una cura? ¿O porque de dónde viene el...? Yo creo que también viene un poco no quiero sonar como de este modelo obviamente capitalista que invierte digamos en ciencia no por hacer ciencias muy poco lo que se invierte en eso entendiendo que Chile es uno de los países que menos invierte porcentaje de su PIB en investigación y desarrollo en comparación con países desarrollados pero siempre tiene que tener este fin comercial o sea Si no, no es atractivo Exacto Si no, ¿cómo? Porque investigar es carísimo es muy caro entonces no es como yo quiero buscar esta cura o un ingrediente una papa frita que no haga engordar a nadie yo creo que sería la mejor patente del mundo pero para eso hay que tener un respaldo detrás comercial para decir ok inventamos en esto pero esto es lo que podemos generar Hasta hace poco no tengo datos actualizados pero el 50% No lo digas entonces No, pero hace 10 años y esto no cambia mucho en 10, 20, 30 años Sí, obvio que no La mayor parte de la investigación científica pura en Chile se hacía en la Universidad de Chile Pura Después se desarrollan lo que se llaman las spin-off con la minería con la farmacéutica con la medicina con la tecnología con la mecánica con la electrónica pero investigación científica pura es decir el acelerador de hadrones o la Universidad de Chile y algún otro poco en la Universidad Católica porque quiero ser justo con ellos el resto solo investigación relacionada con cosas a las cuales le pueda sacar rendimiento económico Lo que pasa es que se nota hago el disclosure soy egresado de la Universidad de Chile lo que pasa es que yo creo que hay una según de qué hablas y quién pone la plata para la investigación a dónde querés llegar y a dónde no te van a dejar llegar ¿por qué querés investigar? o sea ¿cuáles son los objetivos de investigar y qué vamos a investigar? porque no se sabe será bueno que se sepa mucho pero si lo que ponen la plata no van a querer nada no sé si es mito creo que es un hecho histórico de la bombilla que no se quemaba ¿tú cachai? cuando éramos chicos antes que existiera el LED era una bombilla era una resistencia al vacío y se inventó la bombilla que no se quemaba y se quemaba igual Philips la compró abrió la caja fuerte y lo guardó no es comercial tener eso anotó la combinación la quemó mató al tipo que había cerrado y luego se supo tal cual se dice y hay también un auto diseñado en los 40 que creo que Ford me puedo equivocar con las marcas no quiero ser malo con nadie pero también se compró la licencia de ese auto y se escondeó para que nunca más se hiciera porque era un auto hecho para los 50 años debe haberlo alguien de la de Argentina tiene que haberlo hecho en el Ford Falcon porque todavía no va a ir Ford Falcon hace 50 años bueno no sé si será porque aman mucho las cosas viejas porque no se puede renovar en la historia de todo el avance que viene que es tan importante hay ciertas cosas ahí que está bueno que sea una cosa que la producción venga del mismo país que es un poco lo que vos estás hablando y volviendo a la comida porque yo hablo con la Camila todo esto vos decís ¿por dónde se empieza? viste yo muchas veces hablaba que reciclamos lavamos la basura cuando viste y la está ahí para no mezclar los productos después todas las municipalidades no sé si todas quiero decir todas pero la mayoría tiran todo adentro entonces se queda yo del país donde vengo el que hace eso es un pelotudo lo voy a hacer para que el hijo de puta del alcalde después lo haga cualquier cosa no lo hago porque me siento un estúpido y no soy un estúpido entrando en el circo no demos por contradictorio lo que puede ser complementario los dos son estúpidos sí porque a mí me tocó hacer un reportaje pero vos haces tu trabajo por lo menos y eso está bueno quedarte con eso y no ser parte del otro estúpido digo el estúpido el que dice yo no lo voy a hacer para no ser estúpido es lo suficientemente estúpido tanto como el otro sí más como el alcalde como el alcalde sí totalmente no diremos nombres pero me había pasó hacer un reportaje ahí en Kilgura donde está el una gran planta ¿cómo se llama? ¿rellenos sanitarios? no la planta que los manda a Tiltil y tú llegas veis como llegaban los camiones de basura y todo iba al mismo compresor que lo metía todo en los vagones sin separar nada nos pusimos un video de eso de vertederos y tiene que ver con con eso como si vos ves el objetivo no se realiza claro entonces ahora si vos ves el paso a paso uno puede hacer decir ¿por dónde empezamos? empezamos por ahí por lo menos yo me quedo tranquilo con eso no lo hago por mis hijos lo hago por mí y con el ejemplo le voy a enseñar a la persona que está alrededor mío no sé y por una cosa de ética entonces uno pierde menos tiempo ¿lo hago o no lo hago? lavo el puto soya que viene el sushi que me mandan esos chinos japoneses ¿por qué tanta? ¿por qué me mandan una soya así hijo de puta? pi 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 esos pocillos que me voy a meter el sushi se te cae entonces esa cosa vos decís lo lavo muchas veces la rabia que te sucede en la vida ya te despotricás ahí no voy a lavar nada esta mierda uno empieza a destruir el entorno el entorno es el entorno tuyo el entorno del mundo lo que sea se cae la basura yo no lo tiré boludo ¿por qué tengo que levantar si no lo haces en tu casa imagínate en la calle? o sea que imagínense que hoy en día hola chicas ey ey ¿cuánto les pagaste? yo les pago a la gente pago a la gente para que pase para afuera y me grite ídolo con el cartel a Lisa Viña de nuevo aplauso la del cartel por favor ahora hacen a sacar ahí su bono pura fan si esto es nuestro nuestro público aquí precioso que tiene que ver también con este espacio donde 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 sucede cosas la gente se lleva yendo a la casa y el tema del empezar vos tu laburo en este momento ¿dónde está? yo actualmente lo veo desde el lado de la innovación yo lo que estoy tratando de hacer es que cualquier persona cualquier joven rural porque trabajamos en el campo tenga acceso a herramientas científicas específicamente de la biotecnología que es lo que yo hago como biotecnóloga en agroalimentos para poder ir a buscar estas soluciones pero que estén en la naturaleza que estén en una maleza en un microorganismo que con el tiempo fue tan expuesto al plástico que ahora mutó genéticamente y resulta que puede degradar el plástico por ejemplo que son cosas que están pasando hoy en día sí y así pero a gran escala con jóvenes en todo Chile entonces por ejemplo como para darte una idea tengo unos estudiantes de Isla de Maipo de hecho que también tienen tomate en sus casas y todas las en las temporadas por las heladas morían los cultivos que tenían en sus familias hoy se morieron todos los tomatitos lamentable y pasa todos los años y ellos dijeron bueno como yo con bajos recursos sin acceso a muchas herramientas puedo generar una solución a través de la biotecnología y estudiando se dieron cuenta que a través de una semilla que no diré cuál porque esto lo tenemos ahí abajo bajo protección no vamos a cagar eso Julián tratando una semilla tratando una semilla hidratándola la semilla liberaba un compuesto y ese compuesto al rociarlo sobre los tomates no se mueren resisten a las heladas entonces nosotros que lo probamos imagínense en la universidad en cámaras de frío con las plantas de tomate y todo ver que esa idea que tuvo un cabro de 14, 15 años rural que vive en condiciones socioeconómicamente vulnerables tú les dais esta herramienta y es capaz de inventar algo así es va a venir Monsanto le va a comprar el producto a ese niño y después lo va a demandar cabro campesino campesino culiado que tremendo porque tú tremendo 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 tú le sometís a la semilla a un chop de frío y después le sacáis la semilla en su código genético interpreta como que pasó el invierno claro por eso germina tomá o también si la raspáis cómo sabe el Rafa cómo sabe el Rafa cómo sabe me gusta boludo porque tirás tirás data que de repente pero además hay semillas que tú las raspás porque tienen como una cutícula alrededor las raspás y las dejás y ellas cuando se desaparece esa cutícula reciben otra hidratación y entienden que ya pasó el tiempo suficiente cómo germinan las semillas que a uno que le enseñaron con la lenteja de algodón parece súper sencillo tiene una cantidad de mecanismos impresionante todo todo la planta todo eso que vos estás hablando nos pasa a nosotros en el cuerpo nosotros tenemos una semilla en cada órgano de nuestro cuerpo cuando vos le tirás una data que el celular tu madre estrés 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 corazón pum pum estómago el orto el 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 ¿cómo se llama? el colo boludo el colo el colo el colo el colo está todo el celular uy un portonazo pa pa corazón pa 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 corto estás todo el rato apretando cachete y esa historia es información que vos le tirás a la data desde las suprarrenales la descarga adrenalina estamos todo el rato y estamos estresados en todo sentido o sea desde el aire contaminado bueno hoy día no gracias a Dios después la lluvia de ayer pero el aire contaminado pero contá lo de las abejitas lo de las abejitas que ya hay abejitas que ya comieron cosas que tienen transgénico y van transgénico 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 producto ese que no coman esas galletitas son transgéneras que se mejore que se mejore pero tiene que ver con cuál es tu objetivo de tu trabajo cuando vos te levantes y decís yo hago esto ¿por qué? yo diría yo diría que cualquier persona que quiera desarrollar algo pueda hacer ciencia y pueda generar una solución y que esto esté al alcance de todos y todas ese es como mi objetivo quiero que estos jóvenes que quizás no tuvieron acceso a estas herramientas que no tuvieron un microscopio para estudiar de no sé de chicos tengan ese acceso y puedan generar soluciones y el día de mañana yo ver estos emprendimientos y decir hoy estos cabros que desarrollaron un super alimento vienen de mi academia aló ministerio del interior tenemos una anarquista voy a revolucionar todo ahí con la ciencia porque proyectos como ese tenemos un montón o sea tenemos estudiantes que están también viendo soluciones para las abejas que vienen de familias de apicultores y están viendo cómo a través de las plantas pueden modificar el pH de las colmenas para que las abejas sean más resistentes a ciertas plagas tengo estudiantes de la quinta región que están tomando desechos orgánicos de las empresas para poder generar fungicidas naturales justamente para los cultivos de tomate y así tantas ideas y tantos proyectos pero recuerda recuerda la penicilina fue un error claro fue un cultivo al que le salió un hongo casi de igual ¿cómo se llamaba Alexander Fleming Fleming dijo pero este cultivo se me echó a perder ¿qué pasó aquí? claro no están las bacterias que venían hasta acá y trajo el microscopio y se dio cuenta que un honguito que creció al medio se llamaba penicilium había matado todas las bacterias descubrió la penicilina y desde ahí en adelante la expectativa de vida del hombre ha aumentado sistemáticamente y consistentemente aunque gente como José Piñera nunca se había dado cuenta y no lo tomaron en cuenta en sus tablas de la ley para hacer las FP de hecho de hecho yo tengo un colega también biotecnólogo que junto a su equipo descubrieron una molécula nueva que es un antibiótico nuevo que están probando ya también lo están viendo con algunas empresas como AgroSuper y fue porque se fueron al campo a tomar muestras de bacterias andaban buscando algo y resulta que en el laboratorio igual un error en una placa se dieron cuenta pero todo sale pero no es error yo creo que tiene que ver con que hay un trabajo y cuando uno se trabaja y suceden cosas hay un movimiento ahí causalidad y casualidad sí, sí no tiene que ver con el cansancio del trabajo para mí el stop la nada genera eso pero pasa el método científico es la manera científica en analizar la realidad acá pasó algo que yo no me esperaba ¿por qué pasó esto que yo no me esperaba? ah, pasó algo pero esperá tiramos tapuera claro pasó algo esto es todo la realidad si te pones así sería todo me te levantaste hoy no me siento bien acá ¿por qué pasó esto? voy a tener cuidado en otras cosas uno no escucha nada voy a salir rápido hoy ¿por qué pasó esto salir rápido y no cerré no sé el gas pero vos nunca cerré el gas ya lo vimos en línea no venga mi historia no sé apagaste la estufa culiada qué sé yo pero tiene que ver con que vos se llama TOC si estuviéramos más presente en todo de repente ¿no? como lo que vos comés cómo hacés para saber lo que comés lee las instrucciones si tiene más de cuatro ingredientes busca otro que tenga menos no falla no falla porque de ahí empezáis con los ciclamatos con los diferentes o sea el problema está en que hoy día a ver los alimentos ultra procesados tienen una cantidad ¿cómo se llaman calorías vacías? o sea es que el ultra procesado tiene demasiado finalmente es como que nos alimentaran como ganado porque todo eso viene de una sola cosa que es el maíz entonces todos estos nombres así de ingredientes maltodextrina dextra son diferentes químicos que vienen de este maíz que se produce en gran escala en Estados Unidos y en Latinoamérica maíz transgénico transgénico claro y que después lo procesan y vienen súper procesado a nuestra entonces finalmente yo creo que la recomendación es evitar el procesado lo más posible entendiendo que también estamos como en este ritmo de ella pero pero escúchame yo creo que el problema está confía de un yogur que tiene tres meses de fecha de ensimilio pero bueno han visto eso de la hamburguesa de McDonald's en Europa no sé dónde en qué país que la guardaron y lleva como 10 años y está intacta McDonald's son bienvenidos a auspiciarnos cuando quieran intacta imagínate intacta claro y la tienen como casi que en un museo entonces mira el tema es que yo creo que desde que se inventó el refrigerador y el freezer sobre todo gol estamos cagando gol porque ahí empezamos a comprar cosas que no necesitaban como por la duda por si viene un beso por si hacemos algo o más de lo que comemos o sea al final hay mucha desperdicio de alimento porque no somos conscientes de eso y eso nos para porque se acaban los productos hay que inyectar más productos o sea no se sabe si se consume todo eso la cantidad empieza a ver cuántas de las cosas que metemos al refrigerador se echan a perder pese a que son cosas criadas con una cantidad de pesticidas insecticidas que la hacen más duradera o sea un tomate cultivado en la en la en la granja de Paula probablemente no tiene esa forma perfecta y probablemente si la dejáis en el refrigerador va a durar algunos días más pero va a durar muchos menos días que ese tomate que el tomate larga vida que compraste que huele a algo que no es tomate que parece dibujo un tomate y que lo dejáis ahí y lo vayáis a buscar un mes después y todavía está feliz entonces estás consumiendo una cantidad de cosas que no yo no no sé si decir que son malas pero que nuestro organismo el organismo del ser humano empezó a consumir en los últimos 100 años antes consumía cosas que se echaban a perder por eso las comprábamos en la feria no en el supermercado y la cadena frío y la que echas entonces a mí me sigue pareciendo porque además me ha pasado que tú agarrás un tomate cultivado en una casa lo cortás lo probás y huele y sabe diferente al del super hay gente que me dice que eso es mentira bueno puede ser lo que quieras pero para mí me parece que es cierto no tiene que ver con eso el diente de dragón el diente de dragón es esa blanquito esa de los plumeros el brote de la del plumerillo boludo eso que están en el suelo la maleza esa cosa que tiene como un plumerito que vuela ese no es el diente de león ¿qué plumero? tiene un arroz chaufán y una carne mojoneada con diente de león eso hace muy bien boludo sí claro se lo comen harto porque se come se puede tomar té entonces como que no sabemos que yo tengo esas plantitas en mi casa cedrón todo para mí encuentro en esa historia una cosa que me provoca algo y ahí volvemos al inicio de la conversación todas las plantas tienen moléculas que nos pueden beneficiar o perjudicar y son maravillosas porque te pueden dar muchos beneficios a la salud ¿cómo sabés cuando te perjudica? cuando te pasaste dosis se intoxica claro se intoxica el papel higiénico agarra la biblia créeme lo vas a saber no me la duda porque bueno sí agarramos y nos tomamos el tiempo de ver lo que pasó así que pasó acá como hizo Flemming de Alexander claro y con respecto a lo que tú comentabas finalmente es una inyección constante de agroquímicos que nos estamos diciendo si es bueno o malo pero no evolucionamos con esa ingesta de agroquímicos es algo que viene de los pobres por eso le vacuna a toda la puta humanidad un pirro en el orto antes de las vacunas el índice de mortalidad era siempre se sube el de oro siempre o sea la vacuna fue bien hay dos que bueno que nos pusieron la vacuna fue un estudio hay dos políticas no pero pará te hablo de la vacuna del covid todas las vacunas hay dos políticas de salud públicas que han cambiado la historia de la humanidad pero la de la segunda la segunda es la vacunación la primera ¿sabes cuál es? ¿cuál? el lavado de manos un austríaco no recuerdo su nombre descubrió que había un índice de mortalidad infantil de neonatología horroroso horroroso y era porque él dijo a ver como los buenos que hacen autopsia vienen a hacer parto a partir de ahora los que vienen de aquí se me lavan las manos antes de hacer el parto y mejoró tremendamente porque nadie en esa época se ha hablado de los humores malignos y cosas por el estilo y en realidad eran patógenos eran bacterias eran agentes bacterianos que le metían a la madre y al niño por eso se morían las mamás después del parto es la política de salud pública más exitosa de toda la historia de la humanidad después viene la vacunación o sea no hablemos mal de la vacuna acá no escúchame te estoy hablando mal de la vacuna del COVID no me rompo las pelotas ¿por qué? porque no se sabe la vacuna que no metieron porque están apareciendo las AstraZeneca con que perdón generaba una trombosis no nos dimos cuenta el dueño de la cosa se murió él por la trombosis esas vacunas no las vacunas no te hablo de las vacunas te hablo de esa vacuna que nos metieron a toda la humanidad a toda la humanidad no nos metieron la misma vacuna a toda la humanidad y no porque eran según la plata que ponían en ciertos países por la velocidad de desarrollo la vacuna de Sinovac fue una vacuna de virus inactivado la clásica la misma que la varicela la rubéola todas esas cosas ¿Veiser era rehenne mensajero? eso a rehenne mensajero ¿y AstraZeneca? eso no me acuerdo específicamente cuál era la que AstraZeneca es la que salió ahora que está haciendo rebueno de que lejos de todo pero los que usamos Sinovac la vieja buena vacuna china yo fui Pfizer yo tengo las tres bueno mira no es una mierda todo la historia es algo como para pensarlo ¿no? todo es como para pensarlo pero no me hable más de la vacuna me hable más de la vacuna me chupa huevo te vamos a vacunar vas a ver te vas a llenar ya te vacunas yo creo que como punto medio el tema el tema de la vacuna como para no ser ni tan blanco ni negro fue algo que fue reactivo o sea se tuvo que generar una solución rápido para que no muriera la mitad de la población mundial o quizás más y empezar a vacunarnos y poder enfrentar esta nueva zoonosis que ojo es la primera de muchas que vienen de antes y que vienen más a futuro si no pasó eso y no hay una política de educación a todo esto que estamos hablando porque no les importa porque si no es tuvimos una pandemia yo creo que tenemos que cuidarnos de esto empecemos a hacer este tipo de cosas que no todo el mundo salga a la calle a trabajar en el mismo momento dividamos a la sociedad en días de trabajo para que no compartamos espacios cerrados sin aire hagamos algo toda la calle esclavos vayan de nuevo están vacunados vamos ministerio del interior son dos los anarquistas que tenemos acá por favor envíenme a la fuerza pública no es un tema para tocar para hablar no para pelear sino como para decir esto hablemos ponelo en la mesa y si porque son cosas que tenemos que cambiar por eso también cambalache también tiene que ver con eso para hablar de la historia decir hay que cambiar los procesos de laburo de repente para que no se lleguen a hacer estos y vamos más allá del laburo de nuestro día a día cotidiano si nosotros vamos como al origen de las diferentes zoonosis que han estado últimamente a nivel mundial siempre tiene que ver con que el ser humano está arrasando tanto el ecosistema de los animales de la pobre poca vida silvestre que nos queda que finalmente empieza a generar este cruce entre el día a día lo cotidiano y pasa que un virus que era del chancho se pasa esa es la definición de zoonosis un virus que era de un animal muta muta porque el virus es ineficiente a la hora de reproducirse y pasa a una variedad que se contagia al ser humano pasó con la gripe aviar pasó con los otros covid porque nos pasamos comiendo pollo todo el rato y tienen a la gallina encerrada en mil gallinitas en un camión es parte de la cadena la gente tiene que parar de comer alimentarnos de una manera que también vos despiertes en tu cuerpo tu poder de sanación me como algo y ahora me duele la cabeza pum me trago un dos mil gramos de algo y después cinco mil gramos de esto y después y la cerveza y fuu 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 me tomo una partida antiácida y después tomo pastillas para que se me pase y después me pongo una vacuna y la pastilla que te recubre la guata y después para la caña y así eso me sigue un dato aquí por interno estadio asegura que la cura de la depresión podría venir de un sapo estadio no estudio estadio seguro de un sapo el cual es el de los pinchacines el sapo ese de ecuatoriano el sapo cancionero y esa es una noticia antigua si me acuerdo porque fue muy chistoso cuando el científico contó esto en un video porque literalmente dice esta frase que viene la cura está en el sapo y toda la conferencia de prensa se larga a reír porque obviamente todo el mundo se empezó a reír y muchas veces se cree que la cura de todo está en el sapo pero aquí la prueba porque aparte te acordás no yo hablo para no sé qué están pensando ustedes hablo de la historia de que te ponías el sapo en la cara y se te pasaba el dolor de muela no sé yo nunca sé eso es la suya en la Argentina costumbra en hacer esas cosas buscalo por favor mirá yo no veo bien buscá busquen el sapo para el dolor de muela tampoco vi eso en Uruguay que es claro no me hayan dado esa recomendación te juro te juro pero de verdad boludo vas a ver eso eso lo decía mi abuela mi hijo póngase un sapo en la cara cuando le duele la muela no yo me quedé en el conito de diario que te ponían en la oreja eso lo hago yo todavía yo soy medio brujo esas cosas pero sapo en la cara lo que pasa es que lo que pasa es que no tienen la misma acepción el sapo en Argentina que el sapo acá seguramente estas cosas se están viendo en otros países el sapo en Chile no fue no fue no fue no superaba con esto salió uno ahí está ven aquí dice alquimia criolla frotarse un sapo para el dolor de muela es real saludar un mortero para el bolsuelo o tirar el cuerito para el empacho viste es como como el poto de la mosca para el orzuelo una cosa así claro el sapo viste el sapo en la muela el sapo en la cara y se te va el dolor de muela y es por lo frío del sapo yo me atrevería a decir haciendo una hipótesis ya como para darle la idea científica y a ver que hay alguna molécula antiinflamatoria en la no iba a decir algo pero le iba a cagar en la superficie del sapo como alguna molécula antiinflamatoria una cosa así creo yo algo algo sana y la chela debe haber una molécula claramente si siempre hay una molécula siempre hay una molécula para todo así que seguramente el sapo tiene alguna molécula especial acá acá decilo estamos en una forma súper científico el tema es precioso y yo creo que y va para mucho vamos a darle fin vamos a pasar los regalos terminamos de una manera muy increíble busquemos en las cosas cercanas la sanación es un regalo que tenemos para ti camila vintage el que tiene relleno el que tiene el otro es para ella el otro es para mí ¿cuál es? ese es tuyo y el mío ay gracias probérenselo ¿qué tal? nada ¿qué tal? ah pero ¿eh? tan bueno bueno mira ópticas vintage maverick agarrate catalina porque ahora verás lo que es bueno uy qué buen estuche bien sí está buenísimo gracias chiquillos se pasaron por el regalo buenísimo frútenlo ¿no tengo que volverlo al final del programa? ¿cómo? ¿no tengo que volverlo? no me lo van a quitar el tuyo sí bueno gracias por haberlo no gracias a usted chiquillos se pasaron muchas gracias me retiro entonces con mi regalito no nos quedamos nos quedamos y ahora sí vamos a sí muchas gracias por el momento trae el batracio para ponértelo en la cara y no se olviden volvamos a la medicina natural el cuerito y todo esto cambalache comenzaron cambalache algo tiene que cambiar no se olviden para ponértelo en el video Gracias.